El método de Sam Walton para crear su imperio de supermercados Walmart. Walmart es hoy la cadena de tiendas minorista más grande y exitosa del planeta. Una máquina que genera unos 43.6 billones de dólares al mes. Tiene presencia en 27 países, con aproximadamente 11.700 tiendas físicas, a través de las cuales ha generado cerca de 2 millones de empleos. El tamaño del imperio Walmart es tal que si fuese un país independiente, ocuparía el puesto número 24 entre las más grandes y exitosas economías del mundo. Walmart ha sido una de las pocas empresas del sector minorista que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, con movimientos audaces e importante inversión en tecnología, y es uno de los muchos legados de su fundador. Hablemos de Samuel Moore Walton, mejor conocido como Sam Walton. Un hombre de origen muy humilde que creció como granjero y trabajó duro para forjar un imperio hace 60 años. Walmart luce hoy imbatible, con pulmón logístico y financiero para prevalecer por arriba de sus competidores, siempre innovando. Adentrémonos en la historia de cómo un hombre hecho a sí mismo pudo crear una empresa que revolucionó la industria minorista de víveres y alimentos. Pero antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Samuel Moore Walton nace en marzo de 1918 en Kingfisher, Oklahoma, siendo el primer hijo de Thomas Gibson Walton y Nancy Lee. Su padre era granjero, aunque nunca levantó el negocio lo suficiente como para brindar el adecuado sustento a su esposa y sus dos hijos, Sam y su hermano tres años menor, James. Cuando Sam tenía solo cinco años, su padre resolvió dejar la granja familiar para dedicarse a la tasación de préstamos agrícolas para la firma Dust Bowl, lo que significó mudarse a Missouri. Samuel siempre fue un chico muy disciplinado, al punto de convertirse en el Eagle Scout, más joven en la historia de Missouri entre los Boy Scouts de América, cuando apenas estudiaba el octavo grado. Sam creció durante la Gran Depresión, por lo cual trabajó desde muy chico. Cuando niño incluso, ayudaba a su madre en las ocupaciones de la granja, como ordeñar vacas y embotellar leche que luego ayudaría a distribuir. Por algunos años, mientras estudiaba secundaria, también se hizo repartidor de periódicos para la Columbia Daily Tribune. Era bueno para el básquet y el fútbol americano, así que se convirtió en el mariscal de campo de su secundaria. Recibió un título en economía. Culmina su preparatoria en 1936 y obtiene una beca por alto rendimiento deportivo para estudiar economía en la Universidad de Missouri. Obtiene su título en licenciatura en economía en 1940 y a los tres días de graduarse encuentra trabajo como asistente de gerente en la cadena de tiendas, J.C. Penney, en Iowa. Trabajó con ellos durante año y medio, por 75 dólares al mes. Durante la guerra sirvió en el ejército de Estados Unidos. Aún con su título de economía y su puesto en J.C. Penney, se vio motivado a renunciar a su trabajo para enlistarse en el ejército. Allí sirvió al cuerpo de inteligencia durante tres años como supervisor de seguridad en varias locaciones, desde plantas de fabricación de municiones hasta campos de prisioneros. Cuando la guerra terminó, tenía el grado de capitán y se le otorgó la baja en 1945. Su experiencia en el ejército de la visión para una disciplina en logística e inventarios que luego aplicaría en sus tiendas. El joven emprendedor Recién casado, con 26 años de edad, con ideas en mente producto de sus meses en J.C. Penney y la logística del ejército, se decide a establecer su primera tienda de abarrotes. Durante niño vio como su padre no pudo realizar sus proyectos por miedo a endeudarse. Comprendió que no hay nada de malo en pedir préstamos, si eso te acerca a tus sueños. No dudó en pedir un préstamo por 20.000 dólares a su suegro, el prominente banquero Leland Stanford Robson, e invertir otros 5.000 de sus ahorros. Con ese capital, compra una franquicia de la cadena Butler Brothers en Arkansas en 1946. Samuel tenía visión constante para las innovaciones, aunque tuviera que copiarlas de la competencia, mejorarlas o adaptarlas. En J.C. Penney se dio cuenta que las cajas registradoras agrupadas en un solo lugar ahorraban tiempo y costos, así que aplicó la misma distribución para su tienda. Al visitar a un proveedor, notó como los empleados se juntaban en rondas para amenizar la mañana, lo aplicó y su tienda, y para él nació lo que luego llamaría la alegría de Walmart. Pero especialmente quería asegurarse de tener los precios más bajos que la competencia. Para él fue casi una obsesión. Se aseguró de publicitar su negocio orientado a los precios bajos. Prometió los precios más bajos en 4 horas a la redonda en automóvil. Sabía que con ello los clientes llegarían a su tienda. Así el joven Sam fue agrupando conceptos pioneros claves para su expansión y posterior éxito. El negocio empieza a crecer. Precios bajos y unos estantes colmados de una amplísima gama de productos y un buen estacionamiento rápidamente se tradujeron en ventas que crecían como la espuma. En cuestión de meses debió abrir una segunda tienda en Arkansas, en un local alquilado, muy cerca de la primera y junto al mayor competidor del momento en Newport. Las ventas pasaron de $80,000 en 1946 a $225,000 en 1949 y rápidamente llama la atención del dueño del local, P.K. Holmes, quien también tenía experiencia en el ramo minorista. Holmes hizo todo lo posible por rescindir el contrato de arrendamiento y lo logra, no sin tener que pagar $50,000 a Walton, por el inventario, mobiliario y la plusvalía del punto comercial. Samuel aprendió una nueva lección. En adelante, cualquier plaza para sus tiendas tendría que ser un local propio. Nuevamente con la ayuda de su sogro Leland y su esposa Helen, concretaron la compra de un local en el centro de Bentonville, Arkansas. La llamarán Five and Diem. La nueva ubicación abrió sus puertas en mayo de 1950 y rápidamente pasó de $70,000 durante el año de inauguración a $140,000 en el segundo año y $180,000 en el tercero. El negocio se expande Con dos tiendas produciendo ganancias, Samuel se anima a hacer crecer su negocio y decide hacer sociedad con su hermano James Wood, Walton, y su suegro Leland Robson. Juntos se disponen a crecer dentro y fuera de Arkansas. 1954 da la bienvenida a la tercera tienda de los hermanos Walton, ubicada dentro de un centro comercial en Ruskin Heights, un suburbio de Kansas City, Missouri. Inicialmente bajo la marca de la franquicia Butler Brothers, Ben Franklin. El propio Samuel y su hijo mayor John T. Walton se turnaban para acompañar a James Wood, quien era piloto de guerra retirado, en una pequeña nave de su propiedad a explorar nuevos mercados. Literalmente pasaban miles de horas conociendo plazas y evaluando fortalezas y debilidades de cientos de locaciones. En 1960 la sociedad Walton Robson ya tenía 16 tiendas y se había expandido por toda Arkansas. Deja de lado la franquicia Ben Franklin y nace Walmart. Para ese tiempo la sociedad Walton cobraba cada vez más importancia en la directiva de Butler Brothers. Samuel había notado que buena parte del éxito de sus tiendas venía de abrir locaciones en pueblos pequeños, rurales, de menos de 50.000 habitantes, zonas donde la competencia existente no se atrevía a abrir sus tiendas. Para los ejecutivos de Ben Franklin era algo descabellado ir contra corriente y fue una controversia que marcó un hito en la historia. Los hermanos Walton se separan de la franquicia Ben Franklin y nace Walmart el 2 de julio de 1962. El pegadizo y simple nombre de Walmart nace del primer asistente de Sam, Bob Vogel. Entonces Sam y su hijo John T. y su hermano James Bott se enfocaban tanto en conseguir nuevas ubicaciones como en encontrar la forma de disminuir costos. Dependiendo de la línea de artículos buscaban proveedores locales y fabricantes nacionales que le suministraran a toda la cadena. Los precios deberían ser lo suficientemente bajos para que la competencia extranjera no tuviera cabida. Para 1967 los hermanos Walton controlaban el negocio en toda Arkansas, Missouri, Kansas y Oklahoma. Se inauguró la tienda número 24 y lograron facturar 12.7 millones de dólares ese año. En los años siguientes pasarían días evaluando la mejor ubicación rural o suburbana. Compraban el terreno, erigían el local y en cuestión de semanas un nuevo Walmart Discount City abría sus puertas. La táctica aplicada por la familia Walton rindió frutos. Ir en contracorriente se convirtió en un principio para Sam. Entraba donde otros no lo habían hecho. Garantizaba variedad bajo un enfoque de centro de compras única y prácticamente tomaba el control de las ciudades donde entraba y sus alrededores. Sus costos y la manera de controlar el negocio era tal que desalentaría cualquier otro intento de algún comerciante o cadena de entrar en el territorio Walmart y se aseguraba así de tener una competencia muy limitada. Los 70. Walmart crece indeteniblemente y se abre a la bolsa. A comienzos de 1970, Walmart Stores sale a la bolsa de valores de Nueva York. La cotización inicial de la acción fue de 16.5 dólares. En 1971, gracias a una visita a Reino Unido, Samwell observó y adoptó un concepto innovador. Bajo el lema, convierte a tus colaboradores en socios, propiciando que sus gerentes de tiendas compraran acciones de la compañía. Rápidamente comprendió que si tratas bien a tus colaboradores, ellos tratarán mucho mejor a los clientes. A su regreso llamó a sus gerentes y empleados socios y nació el primer programa de participación de los empleados en las acciones de una empresa pública en Estados Unidos. En esa época, ya controlan el mercado de Louisiana. Llegan a Tennessee en 1973, mientras que Kentucky y Mississippi fueron tomados por Walmart en 1974. Llegaron a Texas en 1975 y a Illinois en 1977, todo bajo la estrategia de evaluar mercado, construir y abrir puertas. Para ese momento tenían 125 tiendas, cerca de 8.000 colaboradores y facturaban poco más de 340 millones de dólares anuales. Otra táctica de penetración fue implementada a partir de 1977. Los Walton evaluaron cadenas minoristas con potencial y las compraban. La primera adquisición corporativa se da ese año con la compra de la cadena More Value, que era la primera en Illinois y estados vecinos. En 1978, compran Hutchison Company y transformaron de inmediato sus tiendas al formato Walmart. En paralelo, el formato de compra única de Walmart se expande cada vez más. Abrieron su división de farmacias y los departamentos de ropa, calzado, joyería y vehículos. Los 80 y otra clave del crecimiento sostenido A principios de 1981, Walmart adquirió la cadena Kungsby Cay con 92 tiendas. A la par construyeron nuevas locaciones y adaptaron las existentes. Fue la manera como tomaron el control en Georgia, Carolina del Sur, Florida y Nebraska. Ese mismo año Samuel implementó otra nueva táctica que revolucionaría su sistema de logística, la apertura de centros de distribución Walmart, con los que reunió a todas las tiendas ubicadas a un día de distancia en automóvil. En 1982 se dio inicio a su primera flota de camiones. Se aseguraba de esta forma un hito más allá de la competencia, con la entrega justo a tiempo y la compra eficiente. Así con sus propios centros de abastecimiento y cadena de suministro, salieron al mercado con algunos artículos de marca propia y con descuento inigualable. Toda esta asinergia fue la clave para avanzar de 190 tiendas en 1977 a más de 800 en 1985. En 1983 apareció la primera tienda de la cadena, Sam's Club, un nuevo concepto de cadena de tiendas por departamento basado en membresías. Para 1984, Sam's Club y Walmart invadieron otros nueve estados y ya en 1985 la cadena registraba un total de 882 tiendas, 104.000 colaboradores, centros de abastecimiento con flota de vehículos, todo junto a un impresionante volumen de ventas de 8.4 billones de dólares. Para entonces la cadena se expandía a lo largo de los Estados Unidos y era común ver a un Samuel Walton haciendo las veces de un cliente en cualquiera de las tiendas Walmart. Sus visitas no eran anunciadas. Con ello, Sam evaluaba el desempeño de sus colaboradores desde sus gerentes territoriales hasta el más humilde colaborador. Se dice que en una de sus visitas incógnitas fue recibido en la puerta de la tienda por un anfitrión con un amable «Buenos días, bienvenido a Walmart». Para entonces eso no era común. Sam le preguntó «¿qué hacía?». El empleado le explicó que parte de su trabajo es dar la bienvenida a la vez que disuadir a cualquier potencial cleptómano a sacar mercancía sin pagar. Samuel quedó fascinado y no solo premió al personal de la tienda, sino que inmediatamente en la próxima reunión ordenó que esa instrucción fuese aplicada en toda la cadena. Otro legado de Sam. Abrazar la tecnología. Samuel nunca dejó sus lazos con su alma mater. La Universidad de Missouri frecuentaba el campus para contratar a los mejores talentos. De hecho, visitaba campus como el MIT para buscar a los mejores en la rama informática y lograr innovaciones en su negocio. Así, a principios de 1980, Walmart fue uno de los primeros en aplicar códigos de barra, UPC, para automatizar el proceso de inventario. Entre 1983 y 1985 se hicieron importantes inversiones en tecnología. Se fomentaron los pagos con tarjeta, un sistema satelital para rastrear las flotas de reparto, y se implementaron sistemas para la transmisión de audio, video y monitoreo de inventarios en centros de abastecimiento en tiempo real. Para el 25 aniversario de la compañía en 1987, el monitoreo de inventario era automatizado y en tiempo real, las comunicaciones internas eran instantáneas y el 90% de sus tiendas ya habían implementado el código de barras. Abrazar a la tecnología. Es un legado que trascendió en la corporación y es lo que les ha permitido mantenerse a flote en los actuales tiempos basados en e-commerce. La era tras la muerte de Sam. El 17 de marzo de 1992, el presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, le entregó a Samuel Walton la medalla presidencial de la libertad, el mayor honor que un civil puede recibir en Estados Unidos. Solo tres semanas después, Samuel murió a causa de un cáncer hematológico. Tenía 74 años. Su hijo, Samuel Robson, Roe Walton, tomaría su puesto solo como presidente de la junta directiva. Para el momento, la cadena sobrepasaba las mil locaciones y tenía presencia en 45 estados. La globalización. El legado de Sam no se detuvo. En los años siguientes, Walmart continuó con un crecimiento dentro y fuera de Estados Unidos sin precedentes y sus ejecutivos continuaron adoptando nuevas ideas y tecnologías. En 1995, Walmart tenía casualmente 1.995 tiendas de descuento, 240 centros de compras, 433 locaciones de Sam's Club y casi 280 tiendas fuera de Estados Unidos, principalmente en Canadá, México, Centro y Suramérica. Empleaban a 675 mil colaboradores y facturaban casi 94 billones de dólares al año. Entraron en Asia en 1996, específicamente en Hong Kong y en Alemania a finales de ese año, aunque en el 2006 se retiraron de ese mercado. Corea del Sur les dio la bienvenida en 1998, año en que lanzaron internacionalmente su división de medios Walmart Television Network. En 1999 adquirieron una importante presencia en Reino Unido con la compra de la cadena de tiendas ASDA, la segunda a nivel local. En el año 2000, bajo el mando de Lee Scott, lograron ventas globales por 156 billones, ocupando el quinto lugar en la lista Forbes global. También fue nombrada la corporación más admirada de América. En el 2002, entraron al mercado japonés con la compra de la corporación Seiju Group, la que es su filial en Asia desde el año 2008. En los dos años siguientes, reforzaron su presencia en Centroamérica, Brasil, Chile y Argentina. En 2009, entraron a India con la compra del 50% de la cadena Barty. Y en 2011, hicieron lo mismo en África con la compra del 51% de la corporación MassMart Holdings, con presencia en 13 países de la región. Hoy, Walmart, bajo la dirección de Duke McMillion, como CEO desde el 2014, es un coloso global, con presencia en cuatro continentes, generando más de 520 billones de dólares en ventas anuales y ganancias netas de 20.5 billones en enero de 2020. El éxito de Samuel Moore Walton es tal que después de su muerte, sus cuatro hijos dividieron su imperio y los cuatro figuraron en la lista Forbes, 100 de las personas más ricas del mundo. El hijo mayor de Sam John T. Walton murió en un accidente aéreo en 2005 y los tres hijos vivos concentran el 50% de las acciones de la corporación. El patrimonio conjunto de los tres hijos vivos de Samuel Walton en 2018 sumó los 175 billones de dólares, para el momento por arriba de la riqueza cosechada por Jeff Bezos o Bill Gates. Alice Walton, la menor de los hijos, hoy con 70 años, es la segunda mujer más rica del mundo, la 16ª en el ranking general, con un patrimonio que ronda los 45 billones de dólares. Mis padres no creían que el valor tuviera que ver con el dinero. Creo que siempre ha sido importante mantener los pies en el suelo y la nariz fuera del aire, dijo hace poco Alice Walton, directora de Walmart, a CBS News. Todo gracias a un hombre hecho a sí mismo, alguien sencillo, que no descansaba en hacer todo mejor cada vez, que nunca dudó en tomarlo mejor y aplicarlo en su negocio, alguien que abrazó la tecnología y la aplicó para satisfacer las demandas del mercado. A toda luz, ideas muy simples. Austeridad, creer en tu negocio más que nada, ir contra corriente, premiar a tus colaboradores y hacerlos socios, saber escuchar, disfrutar logros, pero no empecinarse en ellos, controlar gastos mejor que la competencia. Todos forman parte del decálogo de principios enunciados por Samuel Walton, quien supo legarlos a sus hijos y colaboradores. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com, diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la historia de Samuel Walton y cómo pudo crear su colosal imperio de supermercados Walmart. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. ¡Gracias!